Saludos mi gente, aquí estamos con un clásico más, espero les guste el corrido de Laurita Garza Ahí estamos al tiro y al piquetillo, suscríbanse los que no están suscritos, den like, comenten, compartan Y pues saludos para mi compa Beto Barrón, para Alexis Loaiza, Saúl Aguilar, Andy García Daniel Joel Domínguez, Jonathan García, para mi compa el Johnny Zurita David Vadillos, para Tamaulipas, para Fernando Imanol Rodríguez, para Alonso López y para José Mendoza Ahí estamos, a ver que tal nos sale el corrido de Laurita Garza A orillas del río Bravo, en una hacienda escondida Laurita pasó a su novio porque ella no la quería, con otra iba a casarse No más porque las podía Callaron dos cuerpos muertos, con dos de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela Lo otro es de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar, cariño del alma mía Tú no te puedes casar, decías que me amaba Era cuestión de esperar Yo no vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia perdida por ti, mi amor se acabó Te sirva de experiencia, lo que esta vez te pasó No puedes hacer esto, que pensará mi familia No puedes abandonar después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías No sabía que estaba armada, ni su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató Laura tan Luego se mató Laura tan ¡Gracias!